¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Adán Toro de la Gran Comunidad de One Pinacama Chile y quiero dejarlos invitados para este 8 y 9 de julio en el Partio Finan The Wind. Vamos a estar como comunidad en Fanatico vs Retro en el Partio Finan The Wind. Entrada gratuita, van a ver actividades dentro del evento, así que no se lo pueden perder este 8 y 9 de julio en el Partio Finan The Wind. Los esperamos todos, un abrazo y que la aventura continúe. ¡Gracias!